En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo y ayúdame a reconocer a Jesús resucitado en medio de mis cansancios, de mis preocupaciones, en medio de las angustias de la gente, porque Él siempre está. Ayúdame a reconocer lo glorioso, lleno de vida, repleto de fuerza, revestido de luz celestial. Con un toque de tu gracia despierta mi corazón para que lo alabe, para que me llene de admiración ante su rostro precioso. Derrama en mi interior deseos de buscar a Jesús, para que amándolo lo encuentre en cada cosa. Haz que me deslumbre con su luz espléndida para que no me dominen las oscuridades del mundo. Abre mi vida entera, Espíritu Santo, para que Jesús pueda tomarla con la potencia de su resurrección. Renueva mi existencia con un poco de esa vida plena de Jesús resucitado, para que yo también pueda vivir como un resucitado. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén, Amén, Amén.